Y aquí están los chulapormadrileños ya en plena luna de miel porque ayer ha sido un día viral y supongo que agotador para Teresa y el señor Almeida. Bueno, decir que ahí están sus imágenes viralizadas del baile de su chiotis y su madri, madri, madri. Qué hermoso es valorar lo propio de cada comunidad, de cada zona y qué diferentes somos dentro de un mismo país. Pero qué honrados tenemos que estar de serlo, puesto que la diversidad, o por lo menos en mi opinión, la diversidad es siempre muy importante. De todas las cosas distintas se aprenden. Los grandes hombres han tenido siempre, y grandes mujeres por supuesto, hombres en plan genérico, han tenido siempre a su lado gentes de distintas opiniones y de distintos saberes y de todos ellos se han alimentado. Ahí está la riqueza de una gran inteligencia. Bueno, han pasado por delante de la iglesia de San Francisco los reyes eméritos, los expresidentes, San Mariano Botella, las infantas, Feijo y Eva Cárdenas, Esperanza Aguirre, tan peculiar y única como siempre. Bueno, cada uno es como es. Aquí en estos momentos así, vemos que realmente mostramos al mundo lo que somos. Es bonito ver como cada uno muestra esa parcela, con esa imagen, pues las ideas que también lleva dentro. El hecho de que la novia escoja un vestido con la tela de su madre y de su abuela, para mí la honra. Es un detalle muy bonito y como ya saben los que pertenecen a este canal, aquí se venera y se honra a los ancestros en muchísimas ocasiones. Tenemos un grandísimo amor por nuestros ancestros, ella también por sus ancestras mujeres. Y eso en este momento, tan singular como es su boda, pues es un símbolo hermoso. Han sido muchas las que han pasado delante, en ese ambiente festivo, espontáneo, dentro de lo cayetano. Y el aristocrisy que se está diciendo, yo veo un comportamiento natural, feliz, espontáneo, hablando con la gente, bueno, pues nada, una boda, una boda de un ser humano y nada más, de una persona normal. Es decir, tampoco no le veo más, no sé, yo no le veo mucho más. Lo que son las bodas, una boda clásica y una manera de ser, pues lógicamente con su idiosincrasia, lógicamente. Y nada más, pues decir que Ayuso, pues figura principal ahí en ese abrazo entrañable con él, esa mujer que, bueno, va con coqueta, alegre y vestida así en su línea también, mostrando ese hombro que sabe lucir cuando ella quiere, porque sí que a veces se remanga para las situaciones más complicadas y las tiene en muchos momentos. Y bueno, y en general, pues bien, Eva Cárdenas, pues esa línea más de mujer directiva, más mujer formal. Hay muchos, Eva, Victoria Federica se dice que es una de las más elegantes, bueno, a mí no ha sido el que más me gustó, me gustó Cristina, me pareció también muy elegante Cristina, pero si tendría que destacar a una, fue Carla, la que lleva el mantón de Vanilla, que me ha encantado, me pareció una cosa preciosa, y a Marta Coloret, no es porque sea la mujer de mi presidente, del señor Rueda, sino porque me ha parecido una apuesta atrevida, una apuesta con personalidad y una apuesta de Galicia Calidade. Y eso, pues no sé, a uno le gusta ver a los suyos que saben estar. Así que enhorabuena a todos y que todo esto nos una, porque necesitamos mucho que el amor triunfe, y no solamente el amor, en este caso ante una boda, sino el amor y el respeto, también en las distintas ideas y en las distintas opiniones, no pasa nada por opinar diferente, si lo que vamos a conseguir lleva a un objetivo común. Lo bueno es el pueblo, lo bueno para el pueblo, pero no sin el pueblo, lo bueno y para el pueblo, pero con el pueblo. Por favor, así les deseamos también lo mejor, pero recuerden que, bueno, como decía un señor, a ver quién paga todo este festín, bueno, suponemos que esto está ya apagado, esta gente además es pudiente, y no creo que aparezca luego allí una tarifa para que vengamos los demás a invitar. No creo que sea como el caso de la cafetera, que aún encima tenemos que traernos la leche. Bueno, no creo que sea como este caso. Me tiene pinta de ser más seria, por lo menos Teresa a mí me ha gustado.